Esta es Abuna del Ombro. El Monte Vesuvio es un volcán activo del tipo vesuviano situado frente a la bahía de Nápoles y a unos 9 kilómetros de distancia de la ciudad perteneciente a la región italiana de la Campania. Posee una altura de 1.281 metros sobre el nivel del mar y se alza al sur de la cadena principal de los montes apeninos. El Vesuvio es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79 d.C. en la que fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y parte de Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo ya que en sus alrededores viven 3 millones de personas por lo que se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es además el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción en las últimas centurias se encuentran en islas y estos son el Ena en Sicilia y el Stromboli en las islas Eolias, ambos activos. La última erupción del Vesuvio tuvo lugar en 1944 destruyendo buena parte de la ciudad de San Sebastiano. Los griegos y los romanos consideraban que se trataba de un lugar sagrado dedicado al héroe y semidios Hércules del cual tomó en nombre la ciudad de Herculano situada en la base del monte. El Vesuvio fue designado como uno de los 16 volcanes de la década es decir, como uno de los volcanes más peligrosos del mundo en el que está incluido el volcán Calera de Pasto. El Vesuvio, un gigante dormido que puede despertar en cualquier instante. Sin embargo, los napolitanos tienen la férrea convicción que deben convivir junto al monstruo. Desde Nápoles, Italia Esta es Abuna del Oro Abuna del Oro